¿Qué expectativas tiene del último discurso del gobernador Suárez? Bueno, la verdad que ninguna, porque no tiene nada mucho para comunicar, porque hay una falta de gestión y de trabajo que es evidente en la provincia, su ejecución de todos los presupuestos, el de obra pública, obras que no se terminan, no hay construcción de vivienda, no hay construcción de escuela, la seguridad aún no está bien, cuatro muertos por robos o en ocasión de robos en el mes de abril en Mendoza y el año pasado solamente teníamos uno, sin funcionamiento, sin crecimiento, con salarios cada vez son los más bajos del país, es una provincia que está prácticamente paralizada, así que las expectativas serán lo que nos cuente y le queda muy poco tiempo para hacerlo, así que esperaremos el próximo periodo donde seguramente volveremos con el peronismo y vamos a ponernos manos a la obra a trabajar para ganar las elecciones y después gobernar como se merecen los mendocinos. ¿Qué piensa de Omar de Marchi? En lo personal, seguimos con una relación afable y en lo político que en realidad Omar hasta fue a buscar peronistas kirchneristas para aparecer oposición, hasta hace 15 días atrás era oficialismo, votaba el aumento de los CEP, votaba el vite en aula, votaban todo lo que Cornejo y Suárez proponían, desde hace 15 días se convirtieron en oposición, son dos oficialismos que han ido a las elecciones y vuelvo a repetir, para aparecer oposición fue a buscar peronistas. Feliz día y feliz día a todos los televidentes y la verdad que fue una elección importante, creo que el peronismo ganó en todos los departamentos que gobernaba, así que hay una tranquilidad y una confianza en ese sentido, una alegría moderada por supuesto, hubo mucho ausentismo, eso es una preocupación que tenemos que trabajar para la elección paso provincial, y bueno, también hubo un mensaje claro al gobierno de la provincia, perdió 7 a 0, alguien que pierde 7 a 0 un partido no debería estar muy contento, el gobierno provincial ha perdido 7 a 0, hubo un rechazo contundente a este gobierno que viene en baja, viene con los números y los indicadores muy mal y donde la sociedad viene diciéndole que las cosas no están bien, así que creo que el cambio de rumbo empezó ayer y creo que el peronismo es la mejor alternativa para ese cambio de rumbo. ¿La boleta única cómo se va a lograr? Bueno, creo que faltó información, es un sistema nuevo, tenemos que seguir trabajando para que toda la gente conozca cómo funciona el sistema, mejorarlo, optimizarlo, creo que el gobierno de Mendoza subestimó lo de la boleta única, hubo muchos votos nulos, muchos votos recurridos, bueno, habrá que trabajarlo para la próxima elección. De la gestión de Suárez, ¿qué opina? Y mire, uno viene con poca expectativa, si te reunís con alguien que te mintió a las tres primeras reuniones, para la cuarta no tenés mucha expectativa de que te diga la verdad, todo lo que prometió no lo cumplió, los números que tiene son de los peores de la historia democrática, creo que va a ser un gobernador muy mal recordado, lamentablemente, y ojalá brinde alguna explicación, pero se está yendo de su gestión haciendo lo mismo que hizo desde el principio. Errores y realmente cosas oscuras como lo que sucedió con el movimiento de la plata de Portesuelo del Viento, denunciado hace unos días por Maris Ucea. Desde el oficialismo provincial siempre criticaron sobre todo a Nación por el tema de la plata, que no llegan fondos, las obras paralizadas, ¿qué opinión puede dar usted? Que es mejor gobernar, gestionar y trabajar que poner excusas y quejarse todo el tiempo, creo que es un gobierno que ha sido el gobierno de la excusa, el gobierno de la queja y el gobierno del poco trabajo, de la poca gestión, así que ojalá que empecemos a trabajar como corresponde Mendoza sin tantas excusas y solucionando los problemas.